Música Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el link Música Música ¿Dónde estoy? Vamos a ver, intranquila, tiende a la fantasía, típico caso de histeria femenina La curaremos en un santiamén ¡Deténganla! ¡No la dejen escapar! ¡Corren! Pero no hay nada malo en mí Fue muy larga tu ausencia, Alicia No puedes descuidar a los amigos ¡Corre! ¿Qué es lo que pasa? Es el sombrerero Él es mi amigo fiel Si me necesita, lo ayudaré Será una carrera contra el tiempo No te conviene que sea tu enemigo ¿El tiempo es un alguien? Infratierra Se acabó el tiempo Les congeló a todos a un minuto para el té ¡Hora de té! ¡Por siempre! Hola, Alicia ¿El sombrerero cuenta contigo? Todos nosotros ¡Ay, Alicia! Siempre fuiste una irritante y fastidiosa interruptora de cosas ¡No me quiero sostener! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Perdón! ¡No! ¡A la amiga! ¿Qué te le pareció la tuya? ¡Y bueno, güera! ¡Vamos con él! ¡Dimos cintura, rodilla, el peso va y pasa el niño! ¡Nos fuimos, güera! ¡Dimos cintura, rodilla, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura... ¡Jajajajaja! ¡Hala, que esta la amiga que le pareció la tuya! ¡No, no, no! ¡Sus! 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 ¡Qué, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Esperas una tercera entrega de esta palestra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!